Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, Iván Mejía, Hernán Peláez Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, les estamos presentando una cordial bienvenida en este día Es miércoles ya, ¿no? Es miércoles Es miércoles catorce ¿Cómo va? Y es la una y cinco Y hace un sol divino Para que tranquilice Marocco, este programa va en vivo Porque Marocco y algunos oyentes bravos, que porque se graba, que no se Lo importante es que a esta hora estamos, señor, a esta hora estamos aquí, en Caracol, acompañándolos Sí Punto Alguna gente dice enreda la pita, ¿no? Bueno, señor, tengo, bueno, ya sé que usted también, pero tengo muchísimos correos La avalancha empezó Por ejemplo, Iván, don Roberto González Puyano, un habitual colaborador desde Bucaramanga Me hace una pregunta El Deportivo Pereira trajo un arquero de apellido Casco Que estuvo en el año 63 Yo no lo recuerdo, Juan La duda que tengo es si su nombre es Irineo, que sería argentino, u Honorio No El arquero paraguayo fue Honorio Casco Vino en septiembre del 62 y jugó en el Pereira del 63 No jugó sino 12 partidos como arquero titular, porque realmente el arquero del Pereira de esos años fue Achito Vivas Hola, Hernán, pero es el primer jugador que yo recuerdo con ese apellido Honorio Casco, sí Y además, no, es que ahorita voy a aprovecharle para hacer la relación de los arqueros paraguayos que trajo el Pereira, Iván, que fueron varios Mire, pero este Honorio Casco estuvo en el Mundial del 58 como suplente de Mayer Eder Se llamaba el arquero titular de Paraguay Pero vea Se me da los arqueros paraguayos del Pereira Sí Carlos Antonio Musco nos manda los arqueros uruguayos A ver Del Atlético Junior Del Junior Ahora con la llegada de Adrián Bervia Sí, señor Bueno, arrancamos así Lorenzo Carraps Antes de... ¿No tiene ya Mario Tull? No, no, sabe que no Sí, ese Mario Tull es el primero Ay, Muscus Lorenzo Carraps Carlos Mario Goyen Sí Fernando Alves Exacto Robert Siboldi Que jugó muy poco en el día de México Cristian Caro, de ese no me acuerdo Ese es el último que trajeron Pues el... Y Luis Barbad Y falta ese Mario Tull Mario Tull que fue el primer arquero uruguayo Sí Le falta uno Ya ve muchos, uno de los sabe todas Bueno, pero mire, los arqueros paraguayos que recuerdo del Pereira fueron Marceliano Vargas Este, Víctor González Samuel Aguilar Irineo... Eh... Honorio Casco Hubo otro arquero paraguayo Jiménez Aguilera Así por encima los arqueros guaraníes que taparon en el Deportivo Pereira Bueno, José Roa nos pregunta, Iván, que le describamos, por favor, a Carlos Amaro Nadal No lo vio jugar Un centro delantero uruguayo Alto Sí, bien fornido Muy buen lomo, eh Muy bueno Típico uruguayo Venía de Bellavista, donde lo había conocido Miguel Basílico Y lo trajo con Daniel Felipe Revelés Después Amaro Nadal pasó al jugar en el Logroñez de España La última vez que lo vi en el Centenario de Montevideo Dedicado a sus actividades agrícolas Porque el hombre vive en el campo uruguayo Luis Guerrero dice que usted afirmó ayer que el chileno que venía a Santa Fe era un desconocido Que no, que no es así Que el jugador ha vestido la selección de la selección chilena Sub-20 Sub-20 Sí, que en la página www.youtube.com Con la sección buscar puede escribir el nombre del jugador Y lo... Ah, San Juan... Esperamos que salga bueno, ¿no? Sí, Hane San Juan nos responde una pregunta de un oyente ayer El goleador colombiano más joven Y yo había anotado que era Iván... Que creía que era Iván Valenciano Pues sí, fue Iván Valenciano Sí Que con sólo 19 años marcó 30 goles Hablamos del año 91 Porque en el 92 cuando tiene 20 es que va al Prolímpico de Paraguay Y este dato que es interesante, Iván Freddy Montero marcó 16 goles también con 19 años, claro En uno de los dos torneos Tendría que haber hecho 16 en el primero y 16 en el segundo para superar a Valenciano Pero es Valenciano el goleador más joven del fútbol colombiano Perfecto, ahí está la respuesta Fabio Andrés Narváez Dice, ¿cuántas veces ha quedado campeón el profesor Julio Comesaña? Yo recuerdo una con el Junior ¿Un Junior, no? Sí Con el Medellín no lo recuerdo, campeón, ni con América Él no dirigió a América Juan Carlos Hernán nos dice Yo los escuché cuestionando el futuro de Carlos Darwin Quintero por su estatura No, 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 inclusive yo recuerdo que Iván mencionó a Chitiba Dijo, no, pero si Chitiba también es tan chiquito y funcionó No, yo creo que la estatura es relativa, Iván ¿Messi es muy alto? No, no, no Sabio 20 veces es muy alto, ni el Kun Agüero son muy altos No, por eso Ahora, todo depende que el muchacho se adapte, ¿no? Ah, sí Pero ese va a ser Ah Bueno, ya tuvo, en el caso de Carlos Darwin Hay un hecho importante, Hernán Él ya vivió en Rusia ¿Y ya cuánto frío? Sí, ya estuvo por Rusia Ya cuánto frío Ya tuvo que comer oso Ya tuvo que comer venado Ahora va a poder comer carnita, pescado, otra cosa Él ya estuvo por allá Muy bien Escribe Don Fernando Jiménez Ariza ¿Se acuerdan del caso de las amenazas de algún funcionario del embigado a jugadores del Tolima? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué va? ¿En qué va? Como todo, en nada Se lo mandaron a Iguarán, a la Fiscalía Y en la Fiscalía, los procesos que no son a favor del gobierno No funciona No, 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 Iván Además se le hizo consulta a los jugadores Entre ellos Juan Carlos Ramírez Y dijeron, no, 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 no fue así Nada, pero si después de las amenazadas Ya quedó así, no pasó nada Y Nico Camargo escribe sobre el tema del Bucaramanga Está siendo investigada y puede perder el reconocimiento deportivo Salieron más de 12 jugadores que subieron la titular Es cierto Del 2008, no sigue más en el cuerpo técnico El asistente Arturo Reyes, el preparador físico Níder Aguilar El médico doctor Acededo, el fisioterapeuta Todo Será coincidencia, pero resulta que no se hubieran de acuerdo con las decisiones tomadas por la Junta Directiva Por Bucaramanga Hola Fernando Vargas, metele la mano alcalde El Bucaramanga, aquí era el equipo de la ciudad ¿Qué pasa la historia, Fernando? Sobre eso, Iván, sobre eso del Bucaramanga Varios oyentes, y creo que son de Bucaramanga Me aseguran Que si el deporte es Tolima Como pasa todos los años Ay, no crea eso, Hernán Ya, Gabriel Camargo está con el cuento del pastorcito mentiroso No crea eso, Hernán Ya no le creemos Pero dice hoy Hoy sacó un Que le mandan una carta a la imagen Entonces la gente pregunta de Bucaramanga Si se retirara No, no puede El Tolima lo reemplaza a Bucaramanga No, no Esperemos que retire primero el Tolima Esperemos si eso no va a pasar Esa es la lloradera Afortunadamente el senador Camargo Pues llora más que un canastado de pollos, ¿no? Es que él es de los pollos El negocio de él es un pollos Y entonces él le aprendió a todos los pollos a llorar Bueno, muy bien, mire Pregunta Luis García Sí Dice hombre que está contento con la forma en que está Armando Nacional Sí, está bien Le parece que está bien Que traen jugadores Que le den la oportunidad a Angulo, a Ibar, a Ara 39, oigan 79, 89 30 años Y entonces hacen una nota, Iván Y están entre otros Pues está Carlos Quise Habló Romerito Ranulfo Miranda Y está Talavera Que era que se llamaba Hugo Talavera Hugo Talavera Y está el Gato Fernández Hugo Talavera era un arquitecto, Hernández Sí, un volante muy bueno Muy buen jugador Este Gato Fernández Todo lo que juega Falta ver, eso es por votación Este es un mensaje de amor de un brasileño Se llama Joao Martins Un mensaje para una persona muy especial Que vive ahí en Colombia No sé en qué ciudad Se llama Jimena o Jimena Castrillón De parte de su cariño que está en Portugal ¿Cómo le parece? Ya, amor a distancia Amor de lejos Saludes a Jimena Castrillón Amor de lejos Andrés Banegas vio que estuvo en el TIC Sport ¿Ah sí? Vio las curiosidades del fútbol Y que nos cuenta una historia bien simpática Dice Resulta que un arquero iba a despejar Y nada que lo hacía El juez le sacó a Amarilla por pérdida Se liberaba de tiempo y le daba indicaciones Para que sacara del arquero nada El juez pitaba y pitaba y el arquero nada Resulta que el arquero llamó al juez y le dijo Que lo dejara ir al baño El caso fue que para el partido seis minutos Hasta que el portero regresó Bueno Y como no se puede reanudar un partido sin arquero Eso le está claro, ¿no? Hola Aquí un señor desde Orito Putumayo Mario Mora Nos da las gracias porque hemos regresado Gracias Balbino Antolín Es el colmo que en Bucaramanga Están pensando que puede regresar a la A Si el Tolima no sale Camargo siempre llora más que canazo de pollos Preocúpense los del Bucaramanga Por armar un buen equipo Para poder volver Y a menos que le gane el clásico al Real Pero al Real Florida Blanca Hola, Iván Pregunta Mario Alberto Mora ¿Qué jugadores suramericanos han ganado el Balón de Oro? Balón de Oro de Europa El Balón de Oro En Europa Kaká Ronaldinho Ronaldo Aclaremos que Di Stéfano no alcanzó No, ni Di Stéfano ni Maradona No alcanzaron Kaká, Ronaldinho Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Sí Que es de los que me acuerdo Bueno, y aquí el mismo señor El Balón de Oro Que es diferente al FIFA World Player, ¿no? Está hablando del Balón de Oro Europeo Y pregunta que si el Chango Cárdenas Aquel jugador de Racing jugó en Colombia No El que jugó fue el Toro Raffo Y pregunta El equipo colombiano Que más jugadores chilenos ha traído Estaba haciendo una observación, Iván El Cali trajo dos o tres Trajo a Eze Riveros Trajo a Aravena Hace muchos años Pancho Llegas trajo a Muchacho Torres El Nacional pues trajo hace poco Dos chilenos América trajo a Marcoleta Santa Fe también trajo Dos chilenos Un Garrido trajo Un Garrido que vino Y no Pero así un equipo que se distinga Por traer sangre Medellín No Medellín trajo a Huir Ah, y trajo a Letelier Y a Letelier Sí, pero fíjese que son dos o tres No más por equipo, ¿no? Y fíjese que en el Dorado No hubo invasión chilena Así es No, no hubo No Aunque vinieron jugadores argentinos Que estaban en Chile El uno chileno fue Pero en el Dorado En el Dorado Hernán No, sí vinieron Vinieron Saldías Que viven en Manizales todavía Vinieron Saldías Y me parece que Garrido Y otros jugadores O otras personas Como Toque Españolo Venían del fútbol chileno Pero no eran De Unión Española, ¿no? Venían de por allá Señor Una diecisiete Y estos mensajes Seguimos Don Iván Con correo Mire Don Omar Javier Hernández 28 años Hinchas de Santa Fe Nunca vi jugar a Pandolfi Ni a Gotardi ¿Cuál fue mejor? ¿Pandolfi o Gotardi? Hugo Gotardi fue Pero fíjese que Gotardi No fue campeón Gotardi no fue campeón Sí, no fue campeón Pandolfi sí fue campeón Admitiendo que Pandolfi Era un jugador Con un coraje Una verdad Sí, sí, mentira Ahora, Gotardi es uno de los grandes goleadores Que ha venido a este país, Hernán Y vino jugando en Racing Estudiante de la Plata Ese tipo tenía un olfato de gol Además tenía un circuito de creación En Eje Santa Fe Jugaba por la derecha Que le llegaba la pelota limpia, ¿no? Jugaba ese Odine Jugaba ¿Peraso? ¿Cómo llamaba el otro volante? No, estaba Odine No, Grimoldi Grimoldi No, no Y ese equipo con unos rlaveitas Tocaba y tocaba Y ahí llegaba Hugo Itán En Bóquila Muy bien Jugaba muy bien Bueno Ahora, era diferente Pandolfi Porque Andolfi era un jugador más de fuerza, ¿no? De golea De choque Sí, ese entrompaba Julián Pineda Que vio un programa de ESPN Donde le hacía un homenaje a Batisuta Y el hombre contaba aquí una de las secuelas Que le dejó el fútbol Es que ya no puede ni tocar la pelota Jugando con sus hijos Casi no tiene cartílagos Y el dolor es insoportable Debido a las lesiones maltratadas Y a no respetar los tiempos de recuperación Y a las infiltraciones, ¿no, Hernán? Sí, señor La infiltración Porque en la infiltración ¿Se infiltró? Sí, alguna vez Porque tiene de cadrón Entonces la infiltración lo que quita Es que momentáneamente le elimine el dolor Claro, después cuando... Ah, pero usted no leyó lo de Omar Javier Hernández El primer pedazo que dice Afortunadamente ustedes volvieron Soy adicto a ustedes como una droga Ya tengo mi dosis personal diaria Hablando de eso Encontré una respuesta genial ¿De quién? De una observación genial De uno de los hijos de Julio Nieto Que en paz descanse Dijo La radio para mi papá No era un oficio Era un vicio Y yo creo que nosotros vamos Para el mismo camino Y usted también, Hernán Desde... Ah, desde Leticia No, no es desde Leticia Pero Álvaro Duque pregunta ¿Cuántos jugadores profesionales Ha dado Leticia? Sepamos Que sepamos Uno solo Leticiano Liborio Guzmán Apodado Leticiano Guzmán Harvey Murcia Sí Dice que tiene 28 años Que en su niñez recuerda Haber visto una serie De dibujos animados Llamada Supercampeón En la cual el protagonista Oliver desarrolla un tiro Llamado el tiro de remate De la hoja seca Dice que investigando en la web Que eso lo hacía un brasilero Sí señor, lo hacía Didi Didi Quisiera que me hablaran Un poco de este jugador Y si tienen con el momento El mencionado disparo famoso Claro, es la fola seca Y para los oyentes Y los muchachos jovencitos Ahora Que quieren saber Cómo se mejora El contacto Con el balón Didi Trabajaba contra un muro Con una pequeña pelota de tenis Hacía la pared Y empezaba Y ahí le daba Y imagínese La bolita El tipo le daba Y la pasaba por un lado Y la pasaba por el otro Y así Ahora La fola seca es parte externa Sí Él era derecho Era con los últimos Es lo que llaman hoy Tres dedos, ¿no? Sí Lo que llaman hoy Disparo de tres dedos Con la parte de arriba Del zapato Con la parte externa Y esa pelota Cogía una curva Subía y bajaba Me da usted oportunidad Porque algunos oyentes Preguntaron sobre los zapatos Que fabrica Rodrigo Font Negra En Medellín La industria Wynn Que yo le conté a los oyentes Que el zapato Trae marcadas zonas Para que el pelado Aprenda a tener contacto En esa zona Entonces lo que usted dice Borna externo Está pintado Donde le debe tocar el balón Al guayo O el guayo al balón Pero vea usted Que ese de Didi Y hoy en día Hay muy buenos cobradores También Y hoy también ayuda el balón El más rápido, claro El más liviano El balón ayuda mucho Y es donde más sufren los arqueros Mire Anoche, por ejemplo Bueno Sigamos porque tengo aquí A ver qué correos tenemos Yo tengo este De Gloria Elena Muñoz Sánchez Que dice Es contra uno a los muchachos Deje uno así Andrés Felipe García Reyes Sí Híncha de millonarios Estudiante de la universidad Dice Que qué pasa con el programa local Le quiero decir a todos Los que me escribieron Varias personas Que comienza el próximo lunes Cuando vuelva la gente Porque solo no puedo El grupo Miami Gracias por las palabras Tan ofensivas Que nos mandan Javier Muy amable ya Al mejor jugador No hay necesidad Que ojo los muchachos Se disfracen de eso Para poder mandar esos mensajes Dice Javier Al mejor jugador Deben calificarlo Por lo que está haciendo En la actualidad No por lo que hizo En el pasado Porque si no Ahora fuera de ganar Ah Él se refiere a la No yo no estoy de acuerdo Hernán Se califica al mejor jugador Del año Y el mejor jugador En el caso por ejemplo De Cristiano Ronaldo El tipo fue campeón De Inglaterra Máximo goleador Campeón de la Champions No se puede dar el premio A lo que haya hecho El jugador En los últimos Dos o tres meses Claro Es lo mismo que pasó Todo el año No es lo mismo que pasó Por ejemplo Con Darwin Quintero En el concurso Alinera del Valle Durante el semestre Fue el mejor Si Y ganó Siendo el mejor Pero no por un partido Sino por todo el campeonato Bueno en el caso De Cristiano Ronaldo Esa fue ¿No? Bueno Wilson Porras Dice que si ya Estará lista la embajada Para Vicky Dávila Oiga Pues si Marco Es el que más lamba Marco Fidel Trujillo Dice El senador Camargo Debería colocar en venta La ficha del Tolima Si es que No hay nadie Que le compre Al senador Camargo La ficha del Tolima Entonces Nadie Hernán Pues si Además Además si Ahora le damos palo Al senador Lo que quiera Pero el Tolima Si en el senador Camargo No hubiera vivido Ahora El senador Camargo Lo que uno puede Es pretender Que nosotros le queramos El cuento Que pierde plata Cuando vende pasos Vende Haga la cuesta La cantidad de jugadores Que ha vendido Y no lo venden dos pesos Entonces Porque el senador No es de los que da cometa El ni reparte Ni recibe El es por encima de todo Y con impuestos Porque el estadio de Medellín Se llama Atanasio Girardot Y podría la organización Artila Lule Premiara Nacional Con su estadio propio Bueno Es una decisión De la compañía No tienen la menor intención Por el contrario Me dijeron que estaban pensando A ver Quien les compra Nacional No pero cuánto El problema es cuándo Tampoco es mal negocio No es mal negocio Hombre Oiganme Aquí dice Juan Pablo Mejía ¿De qué equipo colombiano Surgió el volante Freddy Guarín? El Envigado ¿Cómo, cómo? ¿En qué equipo? ¿De qué equipo colombiano Surgió el volante Freddy Guarín? El Envigado Siendo el muchacho De Boyacá ¿No? Él es de Puerto Boyacá Sí Bueno A ver ¿Qué más correos tengo? Ah Me manda Fernando Rondero Aquí Que Rivaldo También fue Balón de Oro En el 99 Tiene toda la razón Rivaldo Ronaldo Romario Creo que también fue Balón de Oro Sí Aquí pone un señor Bernardo Ramírez Elson Becerra Que en paz descanse Champeta Velázquez Darwin Quintero Juan C. Escobar Julian Anchico Agustín Julio Hernando Patiño Oscar Paso John Charrea Oscar Briceño Daniel Briceño Fueron vendidos Por el Tolima Por el señor Camargo O sea que no se puede quejar Plata si le ingresaba Al Tolima Claro Y Quiere mal Bueno eso es otra cosa Bueno Él es negociante Y varias personas Entre otras Ricardo Rodríguez Me mandan Que no podía votar Maradona Por Messi Porque era el mismo país Tienen toda la razón Me equivoqué Aquí Álvaro proponen Que cambien a Ah mira aquí me escribe Octavio Prieto Iván Luis Agacha está vivo Y caminando un poco lento Porque sufrió una trombosis En Cali Ah lo sabía Sí Henry Montaña ¿Quién fue el negro misterio? ¿El negro qué? Misterio Bueno Si no lo tengo presente No No Tampoco Señor Uno más Sí Desde Buenos Aires Iván Gallo Zanabria Ah nos manda una mano Del ojo Mil gracias Muy amable Muchas gracias Dice que la hinchada de boca Quiere mucho a los colombianos Mientras que la de River Apenas se acuerda De Jeppe S. Ángel Quienes salieron campeones Con su equipo Bueno Pregunta Camilo Antonio Giraldo ¿Hasta cuándo Seguiremos dándolo a mandando Tantos jugadores al extranjero Y al año nos los devuelven Bueno Los mandan a ver si de pronto Y de pronto no Hoy en día El fútbol tiene eso ¿No Iván? En todas partes Mandan jugadores Y entonces que no se adaptó Que no funcionó Y se regresan Sí Pero ellos tienen que salir Ellos tienen que correr el riesgo A ver si le dan ¿No? Pues sí De pronto le sale Le suena la flauta De ahí van Pero hay gente Que me parece que Que lo hace bien Por ejemplo Me parece que Rodallega Lo ha tenido claro Yo quiero ir Y fue al fútbol mexicano Y hizo goles Me quiero ir para Europa Ya van a Europa Ese está haciendo bien Y se está haciendo bien las cosas Hola Entonces otras cosas Hernán Una pregunta ¿Qué le hizo Rodallega a Lara Para que nunca lo haya llamado? No ¿Cómo que no? No Él se lo llamaba Él lo tenía Nunca lo ha llamado En la de mayores En la de mayores dice usted En la de mayores Desde que asumió el profesor Lara Nunca ha llamado a Rodallega ¿Qué le hizo? Pues no sé ¿Qué le está cobrando? No, no le está cobrando Quizá no No es fácil de manejar No sé Sobre hay que preguntárselo a Lara Señor Pero algo le está cobrando Desde que no lo llama Permítame Una pausa en el pulso de Caracol Águila presenta Las noticias deportivas Águila es Colombia Refresca nuestra pasión Bueno, le tengo dos novedades Iván a los oyentes Sobre jugadores colombianos A ver, miren Hay un muchacho de apellido Hurtado Ever Hurtado Aseguran que jugó en la defensa de Millonarios Yo no lo tengo presente No, yo no lo Ha firmado o está por firmar Con un equipo paraguayo 3 de febrero Y lo presentan como defensa De la línea de Millonarios Ever Hurtado Que es un jugador corpulento No lo conozco Esa es la primera La otra novedad Es que no la hemos comentado Héctor Hurtado Finalmente pasó Al Sporting Cristal del Perú Donde se va a encontrar Con otro veterano Flavio Maestri Porque la gran contratación Del fútbol peruano Iván es Ñol Solano Que regresó al universitario Bueno Ah, pero le tengo De colombianos esta Hoy se dio a conocer La lista De los 15 jugadores extranjeros Que llegan nuevos Al fútbol de México Le leo un mensaje De texto Darwin Quintero En Santos Laguna Y Diego Álvarez En San Luis Pero miren los nuevos Hay un jugador chileno Que lo hemos visto En la selección De apellido francés Vesajour Que llega a América Un volante ecuatoriano Pablo Quiñones Al Santos Laguna Un paraguayo Vareiro Néstor Al San Luis Un jugador De Camerún Mustafá Yancú Juan Pablo Rodríguez Uruguayo A Indio Ramón Núñez Hondureño Es un volante A Puebla Alejandro Acosto Uruguayo A Puebla Everaldo Ferreira Brasileño A Puebla Usted si cree que el pelado Díaz Ah pues dice que le dieron Dice que Si cree que el pelado Díaz Se va Conozca lo que es el Domingo Ramos No sé Lo cierto es que en cuatro partidos Dice que se va Pues sí Nery Cardoso ¿Sabe cuánto se gastaron? 25 millones de dólares Se gastó el América De México Le trajeron a Chitiba A ese Beseyur El chileno A Valenzuela Le retornaron a Pavel Pardo A un Reina Que no sé cuál será A un Ortiz A Castillo Y lo eliminaron En el Interligas Lo quieren echar Están desesperados con él Nery Cardoso Es un jugador Que era de Boca ¿No es cierto? Sí Un volante Que fue de la selección Campeón del mundo En Holanda Ese va a Chiapas A Llovia El ecuatoriano Va a Monterrey Osvaldo Martínez Paraguayo a Monterrey Y a Pachuca Otro paraguayo El pájaro Benítez Edgar Benítez Ahí están Darwin Diego Álvarez A ver Los colombianos son Darwin Diego Álvarez Patiño Tresor Sí Patiño Tresor Chitiba Chitiba Luis Gabriel Miguelito Calero Luis Gabriel Rey Sí ¿Quién más está? No No tengo así presente Quien es más Pero nosotros Bueno De Colombia Ah De Colombia Sí tengo otra Iván El próximo domingo El próximo lunes Perdón Comienza el Sudamericano ¿No es cierto? El 20 Sí Sí ¿Ese torneo Alcanza a cruzarse A traslaparse Con el comienzo Del campeonato profesional ¿O no? Comienza el campeonato profesional El 8 Y la final es el 8 No porque digo En esa fecha entonces Los equipos colombianos Los que han aportado jugadores Entonces tendrán la oportunidad De no utilizar el Sub-19 El Sub-20 Sí pero no creo No creo Ah bueno Salió No sé si vio televisión ayer Ayer me vio el partido del Inter Frente al Genova Ya No, no lo vi Por la Copa de Italia Vi el de Independiente Inter 3 Genova 1 Un golazo de Brahimovic Con una tranquilidad Definió Muy bien Bonito el gol también De Milito Hoy juegan Juve y Catania Sí El ganador de Juve y Catania Se enfrenta a Nápoles Mientras que el Inter Va a jugar contra la Roma Correspondiente a semifinales De la Copa de Italia Ese Inter Roma Ha sido la final De la Copa del Rey Este año no alcanzan a llegar Se cruzaron el camino Aquí hay un sellón Iván Que nos hace una precisión Ustedes mencionaron ayer A Pecarnic Arquero que viene Para Envigado Como referencia Le cito el comentario textual Que me envió un amigo Que vive en El Salvador Es buen jugador De lo mejor que pasó Por El Salvador Fue dos veces campeón Con Firpo En Argentina jugó En Independiente Y Estudiantes Pecarnic No sabía yo que traían Arquero Así Raro ¿no? Muy raro Pero bueno Oiga ¿Leyó hoy Marca? Sí Marca se despacha hoy Y presenta una foto Grandísima Y entonces muestra En un momento determinado En la Asamblea del Real Madrid Y encierra con un círculo Las caras de los 10 Hasta ahora ponen solamente 10 10 personas que no tenían nada que ver Con el Real Madrid Y que fueron a la Asamblea 4 ni siquiera fueron Eran socios Votaron y apoyaron a Calderón Para demostrar el chanchullero de Calderón Lo que hizo Pero le estaba ofreciendo Otro delincuente de pelo blanco Pero le estaba ofreciendo una rueda de prensa O la iba a ofrecer Sí, pero qué Si ya está aprobado Con las tarjetas de crédito No, ha hecho de todo Ese sí Hola, Iván Esto peor que uno el de por acá Hay algunos jugadores que no se resignan Digo yo A dejar el fútbol, ¿no? En el estado de San Pablo Donde ve el Campeonato Paulista muy bueno Hay una cantidad de jugadores veteranos Que fueron mundialistas Viola Junior Bayano Un viola Que era un moreno alto Que estuvo en el Mundial de Italia Perdón En el Mundial de... De Estados Unidos De Estados Unidos Junior Bayano Giovanni Este Giovanni fue el que pasó por el Barcelona, creo Y estuvo en Grecia Estuvo en Grecia En el Olimpiakos Bueno, pero entonces Ahora Hernán Hay muchos Giovanni, ¿no? Bueno, pero mire Hay otro que es un mexicano Que se llama Giovanni dos Santos Ah, no Que es el pelado ese Que se fue para el Tottenham Y lo quiere el Paris Saint Germain Ese es hijo de un jugador brasileño Que estuvo por México No Caviño Sino otro así conocido Junior Bayano Va a cumplir 39 Jugará en Volta Junior Bayano jugó con... Junior Bayano jugó con Asprilla en el Parma ¿Cómo era de 20? Ah, no Perdón Ese es Rocky Junior No se ha equivocado Bayano Bueno, Bayano tampoco está lejos Ah, no Bayano era un negro alto Que pegaba un bárbaro Que daba zapato Impresionante Viola no me dan la... Ah, sí, Viola 40 años tiene Viola Pero vea que me llamó la atención Que... Bueno, aparte de Ronaldo Que está en 32 años Rogerio Seni Está en 36 Marcos, el arquero del Palmeiras Está en 35 Va a jugar Marcelinho Carioca Con 38 en Santo André Giovanni da Silva Tiene 37 Que fue el que jugó en Barcelona Mejor dicho El amoroso que le había contado ayer Vuelve con 34 años Hay un defensa... Y muchos de ellos son mejores Que un mundo de jóvenes malos Pues por lo menos Que pasa en el periodismo, ¿no? Hay un jugador serbio Dejan Pescovi De 36 años Pescovi Ese que sube en Arabia Es el jugador de Vasco Que... Diolara Tulio Maravilla 39 años Oiga, pero... ¿Y sigue jugando Tulio Maravilla? Pero sigue jugando Hay una cantidad de jugadores Que no se resignan Dicen que... Que bueno Que esa es una motivación En la... En la Copa Mundial de Clubes Y hay otro partido También aplazado Que se juega hoy en Italia Que Roma-Sandorio Ese sí lo dan Esta es una novedad Pues para el idioma La FIFA Va a incluir en su página web El árabe Como quinto idioma Junto al inglés Francés, Alemán y Español Eso antes de comenzar La próxima Copa De Confederaciones Que va en Suráfrica Eso debe ser pago, ¿no? ¿No? ¿Sí será? ¿O está preparando? ¿Qué sabe? Que el Láter El rey de los... El papá del Taita Bueno, y ese bochinche Ayer del Viagra Hoy ya Gremio y Palmeiras Descartaron usar Viagra En partidos En la altura Parece ser... No, pues imagina la concentración ¿Cómo era eso? No, no, Iván Y parece ser que Aunque no está textualmente prohibido O no está en la lista ¿Cómo se llama eso? No es sustancia prohibida Pero puede dar Puede dar Entonces no se arriesgan Y los médicos colombianos De inmediato Héctor Fabio Cruz Dijo, no, eso no es Eso no es En todo caso Ya quedó descartado Pues la Pepa Azul Hola, Iván Ese Pipino Cuevas El paraguayo Si da vueltas, ¿oyó? No ¿Dónde anda ahora? Estaba en Santos Con Molina Sí, sí Bueno, finalmente No sabes Hola, ¿y Mau qué? No, Mau sigue ahí Sin que le garanticen La titularidad No sé, pero por ahora Pero es que es un caso raro El de Mau, ¿no? Casi un partidazo Te hace dos goles Y de pronto se pierde un mes Muy irregular Sí Lleno de condiciones Pero absolutamente irregular Este Pipino Cuevas Que ha estado por México Estuvo en Argentina Estuvo por México Ha caminado Lo único que nos hizo Fue esa maldad en Barranquilla ¿Se acuerda el día Que agarró a Marantos? El 1-1 Bueno Pero Pipino hoy llega a Montevideo Para firmar con Nacional de Montevideo ¿Usted sabe que El apoderado de Pipino es Es la mamá? No Sí, es la mamá Es la que hace los contratos Hola Hernán Está bien calciado En América Alexis Vieira Sí, está bien calificado ¿Es Vieira o Vieira? Vieira Vieira, ¿no? Vieira, sí Ah, como aquel que estuvo aquí El otro uruguayo Que estuvo en el Cúcuta ¿Y cómo se llamaba un Vieira También que tuvo Nacional Que fue a Villarreal? Un uruguayo Que era portero suplente Pues no era este Yo creo que es el mismo No, no le vi en el recorrido Que haya pasado por España Mmm, Alexis Vieira Lo cierto es que Alexis Vieira Viene a A tapar el hueco Que va a dejar Bervia Dicen que es buen arquero El de Nacional Hola, me quedó una pregunta Que me manda aquí un oyente ¿Barba sí jugó en el Junior? No, Barba no jugó en el Junior Ah, bueno, entonces Ella tiene toda la razón No, no, no jugó en el Junior Barba jugó en ¡De nuevo! ¡Feliz Precio Viejo! No subió de precio Sigue a mil doscientos pesos ¡Águila! Tiene montado el equipo Tiene prácticamente el mediocampo, Hernán Sí Y tiene defensas como Tiene montado Tiene montado el equipo Tiene prácticamente el mediocampo, Hernán Sí Y tiene defensas como Ariel Verón Tiene delanteros como Dante López Está Vareiro El mismo Vera Ah, el pájaro Vera, sí señor Ariel Bogado Que es un delantero Que lo vimos en el partido Contra Pachuca ¿Sabes qué me llama la atención De esos jugadores Que están llegando Y tal vez el Cúcuta Trae un jugador Que puede dar muchos resultados Roberto Gamarra Delantero paraguayo Del Libertad Ese jugador Tiene buenas condiciones Sí señor El Cúcuta trae A Tancredi Un volante uruguayo De Bellavista Ese no lo conozco Sí A Fernando Monroy Que lo descartaron Para que llegue el muchacho Raguá Ah, sí Freddy Hurtado del Cali Edinson Pinzón Del Bucaramanga Rodrigo Castillo Del Bucaramanga Álvaro Barres De Valledupar Luis Narváez De Magdalena Andrés Peláez Del Magdalena Pero salió un resonante ¿No? Salió en el Castillo Real Cartagena Creo que terminó En la América Brainer García Al Junior Me habló bien Julio Un lateral Brainer García Diego Cabrera Al Medellín Matías Urbano San Martín De Tucumán Andrés Aldarreaga Flavio Córdoba Mauricio Romero Elvin Rivas Maru Muñoz Y José Alberto Amarilla Bueno A nosotros en el Perú No pasa que Toro Hurtado Mayer Johnny El Montaño El Pelado Romero ¿No te diste la cantidad De volantes Que se quedaron En el fútbol del Perú? Y a otros defensas Pero básicamente Eso es Bueno Iván Se hizo la votación De los mejores técnicos ¿De dónde? ¿Del mundo? Del mundo ¿Y quién ganó? Ganó Luis Aragonés El técnico de la elección española Campeona de la Eurocopa Que no le ha ido bien Que no le ha ido bien en Turquía No le ha ido muy mal Segundo fue Gus Hidin El técnico de Rusia El holandés Tercero salió Fatih Terin El técnico de Turquía Y cuarto salió Sergio El Checho Batista Hombre Hablando de eso Iván ¿Cómo le parece que Ni Córdoba Ni Abondancieri Finalmente van a Boca ¿No? ¿Quién es el que llega? No, no sé quién llega Pero hoy la gente Del Getafe Dijo No ¿Cómo así que cambian La norma? Parece que Habían arreglado una plata Pero entonces apareció En su nuevo puesto De manager Bianchi Cambió las condiciones Así no se hace negocio ¿Sabe cuánto se gana Bianchi Como manager? ¿Cuánto? Póngale No No sé Un millón ochocientos mil dólares por año Ah De manager Gana más Como manager De lo que gana Es que como técnico Bueno Y le tengo una En Ecuador Resulta que la Liga Deportiva de Quito De Quito no El equipo peruano Llegó a jugar en Quito Contra el Melec El de El de Oblitas Pudió pagarnos Treinta y cinco mil dólares De impuestos Entonces Por ahora No puede abandonar el país Ah Una belleza Y el otro fue Bolaño El jugador que contrató El Santos El ecuatoriano El volante Sí Que muy bueno Fue a salir Y le dijeron ¿Sabe qué? Usted tiene un problema De alimentos Pensión con su exmujer Y su hijo De manera que Soluciona el problema Y se puede ir En Brasil Él les echó el cuento Que era que no tenía cupo Que había perdido el vuelo Y que tal Alta que averiguaron Es que tiene problemas ¿No? Con la justicia ¿Sabe qué es eso Volviendo un problema? El tema de las palabras De Maradona Pidiéndole al Kun Agüero Su yerno Llámese Que vaya para el Inter Llámese No, llámese y no Y a Tevez No, pidiéndole Entonces resulta que Hoy sale una crónica muy larga En el país de España Donde dice que el entorno Del Kun Agüero Cada vez que llega a Maradona Tiene desequilibrar al muchacho Y hay una frase De un directivo De la Atlántica Madrid Que dice Maradona se creerá Dios Pero se comporta Como un diablo Hombre, Iván Ayer dimos Así por encima La noticia De ese muchacho Servio De Kovacevic Kovacevic Ya se ha confirmado Que no va más, ¿no? 35 años ¿Es que le hicieron Le hicieron una angioplastia? Sí Y entonces ya Los médicos le dijeron No, no más No puede jugar más A los 35 años Él jugaba en el Olimpiaco De Grecia Va a España A San Sebastián, ¿no? Lo operan Y es lo que usted dice Le dijeron Mire, joven Váyase para la casa tranquilo Cuelgue los guayos Los guayos en el sentido Deje el fútbol Y si pierde Son cuatro partidos consecutivos Y ya detienen A Michael Laudrup Con quien arreglaron Con el CSK Para que pudiera Dirigir en España Recuerda que él fue técnico El Getafe Él fue técnico Ah, sí Y hizo una gran campaña Ahora El que le está lleno bien Es a ese patón Bausa Se va para el fútbol De Arabia Saudita Con un contacto Impresionante Trabajo ¿Ha dicho así? Sí Yo salgo aquí Y consigo trabajo He trabajado durante 25 años Y consigo trabajo Lo que pasa es que hay unos Que no están rindiendo Ni siquiera el 70% De lo que pueden O sea que ya se enfrentó Abiertamente con los jugadores Bueno, pero Hoy hay una noticia Que sí Yo no sé Que el Manchester City Dice Estar dispuesto A pagar 100 millones De euros Es Por el pase Por el pase de Cacá Eso dicen Pero Cacá ya salió Hoy salió En la caseta De lo Sport Y dijo No me quiero mover del Milán Soy feliz aquí No quiero ir al fútbol De Inglaterra Así De frente Pero vea usted Que uno cree que ¿Cuánto podría ser? Son 100 millones de euros Me equivoqué No ves dólares De euros Es la oferta más grande Que se ha hecho En la historia ¿Y el hombre quiere envejecer En el Milán? Él quiere en el Milán ¿Se quiere cargar? Yo te acuerdas Vi al Milán Vi ese partido de Milán Contra Roma ¿Qué cantidad de vegestorios Tiene en Milán? Por Dios En cambio le cuento una cosa No, no Que equipo tan veterano Mire Sanbrota Maldini Seidor Pirlo Ronaldinho Beckham No, por Dios Que equipo tan veterano Y tan pesado Y tan lento Anoche vi independiente River, ¿no? ¿Qué tal estuvo eso? Primero no jugó Falcao Hay una cosa increíble Que dice que Newell Solboys propuso Cambiar a Fabiani Por Falcao Un 9 Entonces no olvídense Pero lo que me llamó La atención Iván Es que hay un jugador De 19 años Un delantero llamado Gustavo Fernández Creo que se llama Usted no se imagina De 19 años Y parece un Tipo grandísimo Bien apuerpado Y es un jugador De área Ayer entró Le dicen Es que la Tortuga Pero que va a tener Nada de Tortuga El tipo rapidísimo Le empezó el partido Independiente Y pusieron al paraguayo Salcedo Que no ha dado pie con bola Me da la impresión De que ese técnico Gorosito Iván A él le advirtieron ¿No? Ojo que Falcao Y ese buonanote En cualquier momento En cualquiera Hola Hernán ¿Usted sabe cómo Llamas a ese vallano Que trajo Nacional? Jorge No se llama Dermíbal Almeida De Lima De Lima Vallano Nada Pero ese no puede ser Bueno Pero va a traer Un tipo que de pronto Te hace un gol De tiro libre No sé Me tiene aterrado El silencio de Pimentel Eduardo ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estamos preocupados Con el silencio de Pimentel No, si me preocupa Ese silencio Porque ya A un mes de Copa Libertadores No se sabe nada Nada, nada Nada, nada, nada Están trabajando En Sogamoso En cambio El Medellín Hay bien que mal Y más o menos Tiene ya la cara ¿No? Pero creo que es menos Sí Le va a costar mucho Porque el medio campo De Choronta Pérez y Quintero Era muy bueno Y no sé Pero vea cómo es la vida La plata que le entró Al Medellín Fue muy buena También en esta temporada Al cierre de temporada La plata de Álvarez La plata de Danilson ¿No? Sí, Álvarez Danilson Córdoba Y Castrillón Hola Ahora que Pero eran tres jugadores titulares En cambio fíjese que No, pero pare Ahorita que leí la lista De los jugadores Que llegan a México Y este dato Lo tomé de agencia ¿Sabe a quién no veo? A Valoyes Valoyes está En Veracruz Dos millones de dólares Yo le conté ayer Sí, pero no lo veo Aquí en la lista Ah, bueno Entonces que la agencia O es que Veracruz va O es que el equipo Va en la segunda Es de segunda Ah, bueno Es segunda edición Valoyes es segunda edición ¿Y un segunda ¿Pagó toda esa plata? Pagó toda esa plata Ah Y ese negocio se hizo Ese negocio fue Bueno para Santa Fe Lo habían comprado en seiscientos Lo vendieron en dos millones Y fue un negocio Que hizo Prieto Eso propiamente No lo hizo Farfán Porque Farfán no es nepto No es capaz de hacer nada Hay que felicitar a Prieto Prieto hizo ese negocio Que en su momento El hombre sufría Para que Evaloyes hiciera un gol ¿Se acuerda? Sí Y hasta que finalmente Lo hizo el gol ¿Qué tal esta frase? Vi gente del Chelsea Conversé con gente del Chelsea Antes, durante y después Lo que no vi fue el Chelsea Ah, vea Volvió la... Mourinho, el técnico Señor Que fuera Les dijo eso El tiempo terminó Y la cita es para mañana Aquí En el Pulso del Fútbol A la 1.07 Y por supuesto en Caracol Radio